Mirad, otra canción que se me viene a la mente, por poner un ejemplo que esté en 3x4. Mira, Josema71 dice, un ejemplo de 3x4 puede ser una de la tuna, Clavelitos es clara. Vale, vamos a buscar esa. Iba a buscar yo otra, pero mira, me parece bien. Clavelitos. Vamos a ver. Un, dos, tres, 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 un, dos, tres. Esta es, sí, la mítica, ¿no? La de Clavelitos de mi corazón. Vale, pues, igual, ¿eh? Escuchad la canción, idla siguiendo, si queréis, con esto, o si queréis, con la mano vais dando así en la pierna, o un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. También os digo, no hay una forma correcta de seguir el ritmo o no, ¿vale? Porque a lo mejor alguno podéis hacer esto, ¿no? La pongo desde el principio. También está bien ahí, ¿vale? Lo que yo estaba haciendo es, digamos, en vez de dar un golpe, estaba subdividiendo ese golpe en tres, ¿no? Vale, como un, dos, tres, 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 un, dos, tres. ¿Veis que doy, de todas formas, aquí en este compás de tres, estoy dando uno más fuerte y otros dos más suaves, ¿no? Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. Eso es un poco lo que hablábamos cuando vimos el compás de tres por cuatro, ¿no? Que decíamos que hay un tiempo fuerte y dos débiles, ¿vale? O cuando vimos esos primeros compases decíamos eso, ¿no? Que hay tiempos fuertes y tiempos débiles. Pues eso es. Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. Vale, buen ejemplo esta ha sido, ¿no? José Más 71 dice, ¿cuál era la que buscabas? Mira, la que yo estaba pensando en compás de tres por cuatro es Hijo de la Luna de Mecano. La busco. Importante que cuando busquemos así las canciones, así como he dicho que intentéis no escuchar la voz, bueno, no escuchar la voz, digo, intentéis concentraros más bien en la percusión, ¿no? No concentrarnos tanto en la voz. Tampoco miréis el videoclip. Si yo ahora me embobo mirando el videoclip, no, no voy a ir, no me voy a concentrar en la batería y en la percusión, ¿no? Entonces, aunque esté el videoclip, me da igual, no lo miro. Vale, aquí, mirad, ¿eh? Suena por detrás como unos cascabeles. Eso es la percusión, ¿vale? Claro, aquí enseguida entra la voz y me desconcentra, ¿vale? Ya no escucho la percusión. Pero si la pasamos un poco más adelante, que entre la batería un poco más fuerte, ¿vale? No, no entra la batería, pero bueno. Me invento yo la percusión, ¿vale? Un, dos, tres. 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 Ya está, esto es. Entendido. No es fácil de... Ah, mirad, ¿eh? Acabo de pillar otra. Otro patrón, ¿vale? Ya os digo, ¿eh? No hay una forma de seguir la percusión. Hay muchas formas de seguir la percusión. Pero mirad, ¿eh? Acabo de pillar otro... Otro patrón aquí un poco más lento, ¿no? Fijaos, ¿eh? Un, dos, tres. Vale, pero yo esto lo puedo subdividir en tres. Esa es lo que digo, ¿eh? No hay una forma de seguir la percusión. Digamos que yo puedo hacerlo así, o cada uno de estos lo puedo subdividir. Un, dos, tres. 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 Un, 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 un. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. O sea, es lo mismo, digamos. Es como, no sé, como decir. Es como pasar de un patrón más largo a un patrón más corto, pero siguen estando encajados igual, ¿vale? ¿Entendido? Bueno, pues esto era un par de ejemplos. Hemos visto ahí dos ejemplos en compás de tres por cuatro. Mira, vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo que esta la vais a ver también muy claro, ¿no?